Muy propicios días, chavales mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vlog en este preciso momento estoy grabando dos vlogs uno aquí y otro ah... y con la cámara esa que estáis viendo ahí estoy grabando dos vlogs ¿y por qué estoy haciendo esto? hoy quería hablaros sobre cómo alcanzar nuestras metas, alcanzar nuestros sueños y precisamente quería hablaros de la importancia de contar uno lo que está haciendo es decir, ¿por qué hago yo lo que hago? ¿por qué os estoy contando todo mi proceso en Youtube? ¿por qué os estoy contando todo mi proceso desde cero creando un pequeño negocio de videojuegos que es lo que estoy documentando ahí atrás ahora mismo ¿por qué? ¿por qué lo hago? ¿y por qué tiene tanta importancia para mí y creo que para cualquiera? la respuesta a esto para mí es muy simple y es que veréis, uno siempre necesita ver que alguien ha conseguido algo que él quiere para poder tomar ejemplo con esto no quiero decir ni que yo sea un ejemplo para nadie ni nada de eso, no soy tan pretencioso ni mucho menos pero sí que es cierto que a mí me ha pasado yo jamás habría empezado a escribir blogs o a plantearme el vivir de internet si no hubiese visto o conocido a gente que vi cómo empezaron de cero hasta conseguir esa meta, ese sueño si no lo hubiera visto yo habría dicho, esto es imposible lo que pasa muchas veces, por ejemplo con el tema de youtube me llegan mensajes vuestros comentarios que leo los que ponen, oye, tengo un canal con... tiene tres semanas mi canal y sólo tengo 200 suscriptores, ayúdame son canales que ya están creciendo muy deprisa aunque vosotros no lo veáis este canal al principio, hace menos de dos años crecía a un ritmo de medio suscriptor al día más o menos, esa era la media conseguir los primeros 500 suscriptores fue una locura y no hablemos ya de los primeros mil se tardaron muchos meses en llegar a esos hitos pero eso es normal, le pasa a todo el mundo por eso creo que hace falta que uno vea cuál es el proceso real de otros cómo realmente las cosas cuestan y a partir de cierto momento las cosas se vuelven más interesantes o en el caso de un canal crecen mucho más deprisa en el caso de mi canal, como os decía empieza creciendo así, muy despacito y luego está haciendo una curva que está creciendo mucho más deprisa esto, yo no estaba muy preocupado cuando empecé porque ya había visto canales que habían pasado por el mismo proceso y sabía que funcionaba así por eso no me he desanimado y he seguido y seguiré haciendo vídeos por todos estos motivos ¿con esto qué quiero decir? pues que no sólo nos vale con ver el resultado final de las cosas cuando alguien ve un canal a lo bestia como el del Rubius por ejemplo piensa, joder, este tío crece hace, vamos, con la gorra un millón de suscriptores nuevos a toda leche los hace y a mí no me pasa ¿por qué el sí y yo no? bueno, lo que no vemos es el esfuerzo quizá porque son canales ya que hemos descubierto cuando ya eran grandes y ahora no vemos el sacrificio que ha habido detrás pero sin embargo es un sacrificio que se puede hacer y es un tipo de éxito que se puede replicar por ello siempre he querido ser lo más transparente posible y enseñaros todo lo que voy haciendo paso a paso con lo bueno y con lo malo porque las cosas buenas se cuentan muy bien es decir, mira, mira que bien he conseguido todo esto pero las malas ya son más jodidas y la gente se las calla y por eso, aunque luego a veces siempre alguien te diga eres un pringao, esto te has equivocado quiero que veáis también mis errores quiero que veáis de primera mano como he ido haciendo todo me dice que en mi novela lo estoy haciendo con el canal de Youtube y quiero que lo veáis ahora también con Obsession for Games con este proyecto, esta locura sobre videojuegos que estoy haciendo y ese es el pensamiento que quería transmitiros hoy precisamente ese que las cosas van llegando de forma natural con esfuerzo al principio hay que cometer muchos errores y se tarda un tiempo hasta que esa meta se alcanza o ese éxito llega pero que no pasa nada, que es un camino que hay que seguir aunque la gente que ya ha conseguido el éxito muchas veces lo intenta ocultar o no es que simplemente lo intente ocultar sino que ya lo han contado en su día cuál ha sido su proceso y ya no viene a cuento que lo vuelvan a contar igual que yo a lo mejor dentro de dos años no viene a cuento que yo vuelva a explicar todo esto simplemente sería eso y bueno chicos, esto es lo que quería compartir hoy con vosotros pero bueno, como ya sabéis como este es un blog tengo pendiente saludaros a unos cuantos de vosotros que sois TutorialesDaniPG creo que ya te había saludado alguna vez a ti, de todas formas pero bueno, ahí va ese saludo a RaiderxRx a Vladimir Vandrai a Clara Alcántara a Bebes19 a Brenda Kawai a Luzelena Olivares Ferral y a DGrexisXD uff algunos de vuestros nicks son muy complicados de pronunciar me vais a tener que poner cuando queréis que os salude cómo se pronuncian fonéticamente porque algunos son complicados pero bueno, espero haberlo hecho bien y nada chicos, por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaros que nos vemos mañana aquí con un nuevo vídeo ¡Chao! En la vida buscamos la comodidad pero ello muchas veces nos hace atarnos a una rutina que no nos satisface en absoluto y bien, está bien tener un ciclo que se repita cada día y tener una cierta rutina eso está bien es parte de tener estabilidad y eso es bueno, es sano pero el problema está cuando es el miedo el que hace que no queramos salir de esa rutina y que nos sintamos aprisionados en un trabajo que no nos gusta y como digo, en un ciclo en el que los días son iguales y no nos aportan nada o nos aportan poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!